En nosotros, los pobres baratos, nadie nos puede coger. Nuestro corazón no está malo, yo no tendemos mujer. Qué lastima, qué lastima, qué lastima. Qué lastima, qué lastima. Qué lastima, nosotros tenemos cerveza, también tenemos tiempo. Qué importante tener unos besos, pero mis suertes, malas y amor. Qué lastima, qué lastima, qué lastima. Qué lastima, qué lastima. Qué lastima. Qué lastima. Qué lastima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nosotros, los pobres borrachos, nadie nos quiere coger. Y nuestro corazón no está malo, pero no tenemos que ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.